¡Hey! Pues muy buenas a todos, yo soy Jack. Espero que te haya pasado una maravilla, estamos de nuevo en The Barrel Cats. Bien, vamos a abrir las cápsulas, he estado ganándome algunas, así que vamos a ver qué onda. ¿Qué salen ahora? Eficiencia, ok. Me comentaron que... eso fue hace muchos videos, pero acuérdense que yo grabo de varios videos en varios videos. Que es bueno ir sumando estos, por ejemplo, estos no los convierte en experiencia. Que simplemente los vaya añadiendo como más uno, más uno en cada... cada... cada poni. Y dicen que, bueno, que generalmente los que utilice, pero yo creo que van a ser todos para que todos vayan evolucionando. Más eficiencia. Vamos, vamos, vamos. Que sea un poni nuevo. Le poni del hacha. ¿Por qué dice New? Sí, sí, ya lo tengo. Ok, Titan Cat. No me había salido aquí, pero de todos modos, lógicamente, va a ser para agregarlo. No los voy a quitar como experiencia, así que no hay problema. Ok, devolucionando, entonces vamos aquí a lo que es el Store. Vamos a... Usar todos. Usar todos. Usar. Sí, vamos. Y sí, poco a poco. Yo creo que cuando ya tengamos 10... La poni jirafa. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, a ver, a ver, aguantando, aguantando. Esa ya la subió de nivel 10 en el pasado. Giraf Cat. Pero, ¿por qué? Si era una vaca. A ver. Ahí está. ¿Qué rayos? ¿Y mi vaquita? No lo subo a nivel 10. No, no, espérate. Le vamos a quitar este. Y vamos a poner nada más este. Para quitar a la... Este. Porque quiero utilizar a lo que es este... El nuevo que tenemos. De este capítulo va a pasar eso. Y vamos hasta... Jamaica. Qué extraño. Ok, empiezan. Está interesante. Vamos, vamos. Poco a poco. Pero, ¿qué rayos? O sea, yo no... Quería una... Una jirafa. O sea, yo quería mi vaca. Era de mis ponis favoritos. Y ahora es una jirafa. Va. Oh, oh. Está muy, muy genial, amigos. O sea, se ve mucho más genial que la anterior. Pero ahorita tenemos que ver qué onda para que no nos vayan a matar. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y ahorita checamos qué onda con el... Con la jirafa. Bueno, no. Este va a ser en el siguiente episodio. Yo creo. Ahorita vamos a tratar de centrarnos en usar este. Pero, ¿qué onda, neta, con... ¿Cómo se llama? Con lo que es mi otro pony. No, manches. Si la vaca pony era de mis favoritos y ahora me la quitaron. Hay que me explique qué pasó. Pero bueno, a ver. Mientras vamos a tratar de concentrarnos en destrozar esto. Son 20.000. No hay problema. Pero lo raro es que no han sacado un... Un gran animal. Como generalmente lo hacen. Voy a sacar este. Creo que como es la dinámica de estos de... De Battle Cats. Creo que va a haber... De Battle Cats para mucho tiempo porque... Pues yo quiero subir de pony por pony. Hoy ya han sacado el elefante. Pero, ¿cómo se llama? Ay, ganamos. Este, pony por pony. Y ir subiendo poco. Un nuevo pony. O sea, que me los den. Entonces, un pony especial. ¿Cuál es? Kung Fu Cat. Ay, Dios. ¿Por qué me dan tantos ponis? Me gusta. Sí, no me quejo. Pero... Es tan genial. Que te vayan dando ponis. Vamos a esperarnos. El café. Interesante. Este vato va a venir ahí, pero... Vamos a poner el pony pez. Para que vaya haciendo parómetros. ¿Cómo les podría explicar de modo que me entiendan? Bueno. A mí me gusta visualizar a cada pony por episodio. Por ejemplo, un episodio como lo venía haciendo para el Fish Cat. Un episodio para lo que fue el Titan Cat. Y así, conforme me vaya. Porque si pongo muchos ponis, no los disfruto igual. O sea, me gusta verlos. Pero no se disfrutan de la misma manera que... Oh, miren. Este es un nuevo pony. Y vayan a verlo todo el episodio. Oh, miren. Este pony está genial. Entonces, cosas así, ¿no? Cosas de ese estilo. Tal vez ustedes no los disfruten igual que yo. Y dirían... Oh, Jack. ¿Me estás diciendo que yo no disfruto igual las cosas que tú? Entonces yo les diría... No, pues sí. Pero aguanten. Estoy tratando de dar mi punto de vista. Y no me dejes hablar. Pero bueno. El punto es ese. Que quiero uno por uno. Así que bueno. Y muchos me están diciendo... Oye, Jack. ¿Cuándo vas a jugar al Wild Timer? Oye, Jack. ¿Qué es todo? Oye. Aguanten. Hay más juegos. No todos Wild Timer. No lo es. Que es un gran juego, sí. Pero el problema es que no lo actualizan desde octubre. ¿Cómo quieren que juegue un juego así? Pero bueno. Este pony me está gustando mucho, ¿eh? Se está convirtiendo en uno que me guste. Pero todavía sigo bastante... En shock. Porque no está mi pony vaca. ¿Cómo es posible eso? Estamos en Brasil. Bueno, ahí viene este. Los que... Se llaman los... Chicos esos. Es un nombre muy extraño para... Estos, pero bueno. Ahí está. Vamos a sacar nuestro... A nuestro pony pez. O a nuestro pez pony. ¿Cómo sería mejor? ¿Cómo sería pez pony? O pony pez. Pony pez. Cactus Jake. Ah, una ardilla. El gorila, ese ya lo conocíamos. Pero... Salió una ardilla. Esperen, están matando al... Pony pez. Pony pez pony. No. Me confundo. ¿Eh? ¿Pony pez? ¿Pez pony? Bueno. Vamos a continuar. En nuestras chocoaventuras. Vamos a sacar por ninja. Y vamos a sacar el arquito. Vamos a sacar otro de estos. ¡Qué rechos! No, no, no. Una polilla, una polilla. Rápido, 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 rápido. Vayan con todo, vayan con todo. ¿Cómo matas a una polilla, amigo? Ah, la patrón. Y ardillas. ¡Hay ardillas! ¡Ardillas! Vamos a sacar tres. Ya tenemos titanes aquí, amigos. Ya, vamos a ganar esta sin problema, yo creo. Enferno a Carnival. Cierto, algo que había notado apenas fue que me dieron a este. Y ya lo estamos mandando de expedición a nuestro amiguito. Está interesante porque me da cosillas como comida para pony y todo eso. Así que está genial. Pero pues, bueno, en nuestro equipo, el menú, a ver, vamos a ver. La guía del pony. Está este. Creo que fue cuando lo volcineamos. Mythical Titan Cat. Lord of Destruction. El señor de la destrucción. Un extremo ataque... De poder y vida. Ah, extremo ataque de poder y vida. O algo así. O extremo ataque de poder y vida. Algo así. Pues bueno. Pues bueno, amigos. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Yo soy Jake. No olviden like, compartir y suscribirse. Esa es hipóxia si es que les gustó. No olviden comentar que lo que más me gusta. Y bueno, amigos. Que estén la maravilla. Adiós. Gracias, tiós. many of them. Mats, tío. T los styroecos. Adiós. Tres. Y bueno, chicos. Gracias por ver el video.